No mames, ya llegó Galactus, ya va a llegar Galactus, gente, ya va a llegar Galactus a Fortnite Galactus a próxima, no mames Hay un temporizador, un segundo voy a quitar esto Miren, hay un temporizador que es el tiempo que queda para que venga Galactus, no solo eso Gente, Galactus ya llega hermano, Galactus ya llega, Galactus ya llega, Galactus ya llega Miren esto, que podemos iniciar una partida y miren esto, miren esto, miren eso, otro temporizador Ya llega Galactus, gente, ya llegó